La verdad es que fue terminando el entrenamiento, tenemos un grupo donde mandan las convocatorias, o sea un grupo con las de aquí del club, y me metí luego a ese grupo a ver, porque pues había llegado, y empiezan los nombres y decía Laura y ya, etcétera, ¿no? Y pues la verdad me alegré mucho, le dije pues a mí y a Nati, a las que estábamos con mi casa, que sí ya la habían visto, y me dijeron, sí, que no sé qué día es, y ya les dije tal, 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 y pues la verdad fue una emoción muy bonita, como si fuera la primera vez, porque es algo, algo que así en cuanto te llega, no sé, es una emoción inexplicable, de verdad, es como si fuera la primera vez que me hubieran convocado, ese sentimiento vuelve a nacer igual. Conocé literal compañeras nuevas, y llegas y convives con ella, el ambiente es muy diferente, lo mismo que vas conociendo gente, y un poco la intensidad, pero no estamos lejos de eso. Mi familia pues está muy contenta de que esté dando un paso muy grande, y mis amigos de donde soy, la verdad es que también son, están muy, 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 muy felices. Si Dios quiere nos metemos a liguilla y pues estaremos peleando todavía, hay unos puestos en selección y aquí para seguir de titulares. La experiencia que me traigo de esta concentración, porque la nueva normalidad es muy diferente y es cosa que aquí se puede transmitir también. Nos llegó un mensaje a un grupo que tenemos, y yo no lo había visto, entonces la hume grita, oye, ¿ya viste la convocatoria? Y yo me quedé con él, a ver, y ya me puse a verla, ¿no? Y me emocioné mucho, o sea, fueron como muchos sentimientos en ese momento, ya había sido convocada antes, pero después de un año y meses, volver a hacerlo, la verdad es como, te llegan muchísimas emociones, nervios, alegría, emoción, no sé, demasiados. Entonces me sentí muy contenta y dije, no, inventes, o sea, de aquí para arriba, tengo que seguir mejorando para seguir estando ahí. Representa muchísima pasión, siento que tanto allá como aquí debo de dar el 100% y más que nada transmitírselo a todas. Entonces me siento muy feliz, me siento con una pila recargada, y saber que puedo estar ahí y puedo llegar a ser campeona del mundo. Ha influido demasiado, o sea, yo no tengo palabras para agradecer a esta institución, me han apoyado demasiado en todo, entonces yo sé que me han ayudado a crecer tanto futbolísticamente como persona. Entonces, la verdad, quiero agradecerles a todos y decir que esta es una gran institución y que con ella he logrado grandes cosas, entonces también quiero jugar una liguilla aquí y ser campeona. Yo siento que es algo que, un sentimiento que no puedes explicar. Creo que representar a tu país es algo muy grato, ya que pues no es como que a todas les pasa, entonces como que pues solamente como estás haciendo algo extra o cosas así, del por qué te lo estás ganando. Entonces creo que es un sentimiento que pues no se puede explicar nunca. Pues yo creo que es a mi familia, porque pues ellos desde siempre han estado conmigo, y pues sabemos que igual, o sea, somos una familia que pues tratamos de salir adelante nosotros juntos, entonces como que todo lo que me llega a pasar es como pues les agradezco a ellos por el apoyo, y más que nada por lo mismo de que estoy lejos de ellos, es como sé que más están ahí para apoyarme y salir adelante. Pues más que nada yo sería que agradecer al club por abrirme las puertas y más que nada a mis compañeras por recibirme de buena manera, y del darme la confianza de abrirme con ellas y tratar de siempre esforzarme por cada balón y en cada entrenamiento, porque pues creo que se los, se puede decir que como que se debe, entonces yo creo que se tiene que dar todo siempre. Pues yo creo que con Toluca es entrar a liguilla y pues ser campeonas porque sé que es algo que sí se puede, y pues con selección llegar a ser campeonas del mundo, porque igual, o sea, es algo que lo tenemos que hacer porque ya vimos hasta dónde llegamos, entonces algo que no lo veo lejos.